Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito y me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Tienes más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Quieres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas 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 No me gusta que me gustas No me gusta No me gusta No me gusta Cabe туда